Entran a robar a casa de Mona y Jeros El pasado mes de julio del 2022, Mona y Jeros habrían vivido uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues cuando apenas estaban disfrutando de los frutos de su éxito, fueron víctimas de la delincuencia en el país, ya que, a través de sus redes sociales, anunciaron el saqueo de sus pertenencias dentro de su hogar, dejándolos en ceros. Sin embargo, en esta ocasión la pesadilla se vuelve a revivir, pues a través de sus redes sociales, la pareja dio a conocer que este lamentable acto se suscitó por segunda vez en las mismas condiciones en las que ocurrió anteriormente. Asimismo, los jóvenes influencers revelaron que actuarán legalmente contra los vigilantes de su fraccionamiento, ya que, al solicitar ayuda, estos se negaron y su actitud fue muy grosera, además que ya les había reportado con las autoridades e incluso se abrió una carpeta de investigación. Mona y Jeros aseguraron que presuntamente se llevaron 2 millones de pesos, por lo que la joven de 22 años dijo que subiría el video de sus respuestas para quemarlos. A Jeros le robaron 2 millones de pesos en efectivo. Estaban en puras pacas de 50 mil, de puros billetes de 500. Se llevaron relojes, anillos, collares de oro de Jeros, porque es lo que ahorita Jeros empezaba a comprar. Según la información, los delincuentes entraron a su domicilio por el techo para no dejar rastro alguno, y es que las cámaras de seguridad no lograron captar lo sucedido, además de que la malla eléctrica que colocaron no fue tocada. Mis cámaras solo graban en la calle, no graban en el techo. No sé ni de dónde pensar que se meterían. Mi casa tiene la malla de la electricidad y el fraccionamiento tiene cámaras, pero solo en la entrada. Yo siento que se brincaron por las casas que están solas, porque mi escalera está por dentro de la malla que da toques. Pero eso no fue todo, pues cuando los asaltantes entraron a su casa, las personas que entraron a robar desconectaron su módem para que no vieran absolutamente nada, y así las cámaras no grabaran. Asimismo, Mona alertó que en este fraccionamiento ya es muy común que se den estos robos. Aquí donde vivo se llama Bosques del Dorado, está por el aeropuerto. Yo necesito quemar a este fraccionamiento y que ni compren aquí, chicas, porque no vale la pena. La joven afirmó que pondrá en venta su casa, pues ya no se siente segura ahí. Además, declaró que sospecha de los vecinos, ya que los asaltantes conocen muy bien sus movimientos.